Bueno, pues, hoy agradezco y me da mucho gusto tener el día de hoy a Fernando Chacón. Él es comunicólogo, eres emprendedor, eres empresario y ahorita nos va a contar mucho más de lo que él ha hecho porque nos trae una aplicación muy interesante y muy importante. Yo creo que en esta época a todos nos cae bastante bien. Bienvenido, Fernando. Gracias por estar aquí. No, hombre, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Feliz de la vida de estar aquí con ustedes. Oye, cuéntanos, ¿de qué se trata esta aplicación? ¿Se llama Cool Emotions? Así es. La aplicación se llama Cool Emotions. Es una aplicación que hemos creado para toda la gente que la quiera descargar. La aplicación se puede descargar tanto en Google Play como en App Store. O sea, está para las dos plataformas. Y es muy interesante el servicio que damos porque el servicio es totalmente gratuito. ¿Y de qué? ¿Cuál es el servicio que dan? El servicio que damos es servicio de psicología, damos terapia breve, ayudamos a todas las personas que se sientan en momentos de crisis, contenemos a todas las personas que se sientan totalmente solas, también ayudamos a las personas que se sienten muy bien con su vida, pero que quieren estar mejor. Como bien sabemos, la salud mental es responsabilidad de todos. Y hay veces que la gente en México, sobre todo en nuestra cultura, casi siempre asocia la palabra psicólogo con locura. Con locura, claro. Con locura, pero para nada, ¿no? El tener una terapia o el asistir a un psicólogo es tener una mejor salud mental y por consecuencia poder ser más feliz, poder tener una mejor vida. Sí, yo realmente creo que todos, todos en la vida en algún momento deberíamos de ir a tomar una terapia. Y eso no tiene que ver absolutamente nada con si tienes un problema, ¿no? Pues sí, en el cerebro, vaya, alguna lesión. Ahora, ¿por qué una aplicación de este tipo? Nosotros encontramos aplicaciones cada día más de todo tipo, ¿no? Ya sea hasta de coches, hasta para contratar de repente personal de servicio. ¿Por qué justamente con un psicólogo? Mira, existen muchos problemas y muchas estadísticas en el país que realmente son alarmantes. Como país ocupamos el primer lugar con más bullying en el mundo. Ocupamos el primer lugar con el mayor índice de embarazos en adolescentes. Somos el primer país en Latinoamérica con el mayor problema de sexting. La primera causa de muerte en nuestro país es el alcohol, la segunda el suicidio. La verdad es que puedo pasarme todo el programa dando estadísticas que son verdaderamente alarmantes. Y normalmente para que una persona tome la decisión de ir a un psicólogo es muy difícil porque tienes que pasar por muchos filtros. Si eres menor de edad se lo tienes que decir a tus papás y probablemente tus papás te van a preguntar por qué. Y pues obviamente si quieres ir a un psicólogo es porque no lo quieres hablar con tus papás, ¿no? La segunda de ellas pues obviamente es el costo. El ir a un psicólogo hoy en día es un presupuesto semanal o mensual bastante considerable. Casi, casi con lo que puedes pagar la renta de una casa. Entonces, también por eso es por lo que decidimos dar nuestro servicio gratuito. Es muy importante mencionar que además de que es 100% gratuito el servicio, está disponible para las personas las 24 horas, los 365 días del año. O sea, por ejemplo, a ver, yo sé que las terapias generalmente dependiendo qué tipo, pero vas de una a dos veces por semana. Si yo quiero estar en una terapia ya continua, ¿lo puedo hacer a través de esta aplicación? O únicamente es como para algún caso, no sé, algo me pasó muy fuerte, necesito hablar con alguien, o puedo ya tener una rutina ahí con algún psicólogo. Claro que sí, eso es lo más interesante de nuestro servicio. Nuestra terapia está basada en la terapia cognitiva conductual, lo cual significa que no queremos escarbar en tu pasado, ni queremos saber lo que te pasó de chiquito. Lo que queremos saber es cuál es tu problema hoy y qué vas a hacer para solucionarlo. Una vez que terminas tu terapia, está padrísima la tecnología que tenemos, porque te llega a manera de notificación y a tu correo electrónico las cosas a las cuales te estás comprometiendo con tu terapeuta. Por ejemplo, si estás deprimido y tú crees que salir a caminar con tu perro, que ir a tomar un café con tu mamá te puede ayudar, el psicólogo te manda eso por medio de una notificación y te manda cuál va a ser tu siguiente cita. Por ejemplo, te veo el siguiente miércoles a las tres y media y después la aplicación te empieza a recordar que tienes una cita con el terapeuta. Entonces, obviamente todo tiene continuidad. O sea, pero si vas físicamente o las sesiones son también a través de línea, en línea. Todo es en línea. Primero descargas la aplicación y te vienen nueve grandes categorías, ¿no? Por ejemplo, sexualidad, adicciones, familiar, alimentación o comportamiento y humor. Entonces, tú entras por la cual te identificas más y una vez que seleccionas una de las categorías, te lleva a unas subcategorías. En estas subcategorías, digamos que escogimos adicciones, ¿no? Entonces te va a venir a qué eres adicto al alcohol, al tabaco, eres comprador compulsivo, al sexo, etc. Cuando tú seleccionas la subcategoría, en ese momento te enlazamos por medio de una videollamada con un psicólogo, es importante mencionar, como ya lo había dicho, que es totalmente anónimo. Los datos están protegidos tanto por la ley, tanto como por la ética de los psicólogos. Entonces, una vez que te enlazan, ahí ya empiezas tú a tener tu terapia, videoconferencia. Si no estás a gusto, apagas la camarita y listo. Ahora, ¿tú cómo hiciste esta selección de psicólogos? Sabemos que también, desgraciadamente, hay muchísimos charlatanes por todos lados, ¿no? Y entonces, yo creo que esto es un tema muy importante porque está nuestra salud mental de por medio. ¿Cómo confiar plenamente en estos psicólogos de Cool Emotion? Bueno, para empezar, una vez que enlazas la llamada, te va a aparecer el nombre completo de tu psicólogo con apellidos y abajo te va a venir el número de su cédula profesional. Ok. El tener una cédula profesional no es suficiente para nosotros. Les hacemos varios exámenes, les hacemos varias pruebas para ver que realmente estén como entregados a un proyecto tan bonito como este y además todos nuestros psicólogos deben de tener experiencia en contención emocional, en momentos de crisis, en duelo y, por supuesto, en la terapia cognitiva conductual. Así que con cualquiera de los psicólogos que se encuentren pueden tener la plena confianza de que están capacitados por una metodología y por un protocolo que se hizo con muchos psicólogos para poder atender a las personas y a los usuarios. O sea, es 100% confiable, tanto como la persona que nos va a atender es un profesional, como todo lo que digamos, porque eso se trata de una terapia, que realmente tú vayas y digas la verdad. Exacto. No va a pasar de ahí, de esa llamada, de esa videollamada, nadie más se va a enterar y todo va a ser entre el psicólogo y el paciente, ¿no? Exactamente. Todo es totalmente anónimo, la información jamás se va a compartir con nadie y además toda esta información que recibimos de manera anónima también nos ayuda muchísimo para poder empezar a tener estadísticas reales de qué es lo que está sucediendo ya de una manera más específica en un estado, en una ciudad, en una colonia y entonces poder llevar a hacer acciones en común más grandes, ¿no? Como campañas. Oye, estamos detectando que hay muchos embarazos en adolescentes en Chiapas, estamos detectando que se está fumando mucho cristal en el norte del país. Entonces, ahorita, bueno, la aplicación es joven, llevamos un mes en Android, dos semanas en iPhone, más sin embargo, al hoy por hoy estamos en el número uno en tendencias de aplicaciones y en el número uno en aplicaciones de salud. La gente está usando el servicio muchísimo. Estamos, la verdad, muy contentos porque la mayoría de las personas que utilizan el servicio regresan a su segunda, a su tercera, a su cuarta, a su terapia. Nos están recomendando mucho, entonces está funcionando bastante bien. ¡Qué increíble! Y pues sí quiero invitar a la gente a que lo utilicen porque esto es una mejor calidad de vida. Muchas veces cuando uno es un enfermo emocional, no solamente se afecta a sí mismo, sino que afecta a todos los que están a tu alrededor, ¿no? A tu familia, a tu novia, a tus hijos. Entonces, esta es una muy buena manera, no hay pretextos. Si te quieres encerrar en un baño, si te quieres encerrar en el clóset a tener tu terapia, nadie tiene por qué enterarse, no vas a gastar dinero, es gratuito, es anónimo. ¡Qué eso está increíble! Y además, bueno, los momentos de crisis más grandes a veces ocurren en las noches, cuando estás solo en tu casa, entonces estamos disponibles también las 24 horas. Perfecto. Pues mira, a qué gusto, la verdad es que es muy bueno saber que la tecnología, ¿no? Siempre tiene como esta parte pros y contras, y yo creo que, por ejemplo, ahorita que hablabas, el poder encerrarte en un baño, de repente incluso a veces uno no va a una terapia por el tiempo. Exactamente. ¿No? De decir, de aquí a qué llego, del otro lado ya se me fue la vida. Exactamente. Entonces yo creo que es práctico y en verdad les recomendamos que bajen Cool Emotion. ¿Qué tienen que hacer? Es como cualquier otra aplicación, únicamente la buscan y se descargan. Así es, simplemente entran a las tiendas digitales, a las plataformas digitales, ponen ahí Cool Emotions, la descargan, facilísimo registrarse, se pueden registrar tanto con Facebook o poniendo sus datos, y una vez que se registran pueden empezar a utilizar el servicio las veces que lo necesiten. Perfecto. Ahí está apareciendo la página web, YouTube, todas las redes sociales donde pueden encontrar también más información sobre esta aplicación. Sí, así es. Ahí pueden encontrar en nuestras redes sociales como Cool Emotions App, en Facebook estamos como Cool Emotions, en YouTube estamos como Cool Emotions. También estamos empezando una gira dando conferencias en las escuelas para tener también un acercamiento uno a uno con los jóvenes. Entonces también si necesitan en alguna de sus escuelas, búsquenos por medio de las redes sociales y seguramente vamos a poder programar alguna de estas conferencias para llegar directamente con los jóvenes. Y no tan jóvenes, porque mucha gente piensa que esta aplicación es solamente para los jóvenes, pero no es así. Nos llaman muchísimas amas de casa que sufren de violencia intrafamiliar, nos hablan muchísimos hombres entre 38 y 40 años que sufren de estrés laboral, tenemos también muchos casos de adicciones, tenemos todo tipo de casos, todo tipo de problemas emocionales, y tenemos un protocolo padrísimo que fue implementado por gente pues bastante reconocida en el mundo de la psicología, y ahí está disponible para toda la gente y pues es gratis. Sí, lo que es lo más importante, es seguro, y yo creo que sí hay que invitarlos a que todos, todos alguna vez en la vida platiquemos con algún profesional, no se van a arrepentir. Te lo agradezco mucho. Así es. Fernando, regresa pronto cuando tengas más aplicaciones, más inventos, más cosas que tengas. Esta es tu casa.